Bueno, ahora sí estamos grabando. Vamos a hablar acerca de la última tarea, que es la tarea 4, con respecto a magnitudes en sismología, que es la auxiliar número 7 del curso, esta de aquí, que habla justamente acerca de la magnitud de Richter, la magnitud desde ondas superficiales, la magnitud de momento, todo eso. Bueno, voy a ir un poquito a magnitud local, o magnitud de Richter, magnitud local, que es lo mismo. Ustedes supongo que habrán visto en un cursos que subieron un archivo comprimido de la tarea 4. A ver, para que ustedes sepan, aquí, en esta carpeta encontrarán el enunciado de la tarea, que es este texto que los voy a proceder a leer ahora. Pero además también hay un tutorial, en donde se explica cuáles son los programas que ustedes necesitan para desarrollar la tarea. Programas que ya están hechos, no tienen que hacer nada con ello, simplemente los tienen que usar, son funciones que ustedes tienen que aplicar. La tarea tienen que crear otras funciones nuevas, pero que en realidad no es, son dos o tres líneas las que tienen que rellenar, no es nada, no tienen que generar scripts muy largos. Pero esencialmente aquí está explicado, de una forma muy didáctica, lo que hacen los programas, lo cual también voy a tratar de mostrarlo. Y bueno, son dos preguntas. Para la parte 1, ustedes van a tener que utilizar datos que se llaman WA, que se llaman así porque son sismogramas de un tipo que se llama Wood Anderson, que son los primeros sismogramas que existían, que fueron inventados por ahí por California en los principios del siglo XX, y tienen la característica de que guardan la información del sismo más la respuesta del instrumento, y que son distintos a los sismogramas que se utilizan actualmente. Son diferentes porque guardan distintas informaciones. Actualmente, por ejemplo, lo que más usan son sismogramas, o sea, el sismógrafo es tipo banda ancha, que registran una enorme variedad de frecuencias para el terremoto que permite obtener mucha más información de la que se tenía antes. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver que hay un montón de estaciones con sus respectivas componentes. Componente, aquí por ejemplo, hay una que se llama MNMSX, componente este, la componente norte, y para aquí hay una PB07, componente este, componente norte, bueno, son las componentes horizontales. Lo mismo se ve para esta otra carpeta que se llama DatosIn, que ahora estos son datos banda ancha, que también van a usar la tarea. Voy a proceder a explicar todo eso. Muy bien. ¿Qué sucede? El objetivo de esta parte, de la parte 1, es justamente calcular la magnitud local, que es la magnitud de Richter, y la magnitud de momento sísmico, para un sismo ocurrido en el norte de Chile, cuyo pocento está dado por los valores de esta tabla. O sea, tiene una componente de latitud, que está bien al norte porque está en el 20, una longitud de 69, y una profundidad de 90 kilómetros. Es un sismo muy profundo, muy profundo este. Se trabajará con cinco estaciones de todas las que registraron el evento. Las coordenadas latitud, longitud y distancia epicentral, representado por este delta, de cada estación están dadas por la tabla. O sea, las estaciones que yo les mostré recién en el archivo, que estaba aquí, todas estas MNMSX, PB07, son las que están representadas aquí, en la localización de cada una de estas estaciones. La latitud, la longitud y la distancia epicentral. O sea, la distancia horizontal desde fuente-estación. Los datos que utilizan se entregan en la carpeta parte 1, y los subdirectorios datos WA y datos IN, que son justamente este grupo de carpetas que están en la parte 1. Bien. Para el cálculo del ML, o la magnitud local, acá deberán usar los datos de la carpeta datos WA, que corresponde a sismogramas con la respuesta instrumental de un sismómetro Wood-Anderson, lo que les estaba mencionando recién. Para calcular la magnitud local, utilizarán la siguiente ecuación. Bueno, aquí está la expresión del cálculo de la magnitud de Richter, que es el logaritmo en base 10 de las amplitudes máximas del terremoto, menos este factor de aquí. Esto es lo que ya está explicado en las diapositivas de magnitudes. Aquí se les presenta la magnitud local, y se explica qué es lo que representa cada una de esas componentes. Aquí la A, la amplitud máxima de un sismo medida en milímetros, con estos mismos sismogramas que vamos a usar ahora, los Wood-Anderson. Es importante que ustedes sepan de que para calcular, lo que ustedes van a tener que hacer justamente es calcular estos valores a partir de los sismogramas, en esa amplitud máxima local, y también una amplitud a cero, que es una especie de factor de traslación. La amplitud a cero lo que hace en el fondo es considerar, ajustar la amplitud del terremoto a cómo hubiese sido si es que el terremoto hubiese ocurrido a 100 kilómetros del epicentro, o sea, de la estación. En el fondo lo que hace este factor de aquí, esta resta con este logaritmo, es una traslación de la fuente a una distancia de 100 kilómetros, y con eso ajusta y estandariza todos los terremotos para que sean comparables entre ellos. Por eso aparece ese factor a cero. Bueno, a ver, déjenme seguir con el enunciado. Aquí, bueno, muestran cómo se caben, hablan de la A, la cero, y definen la expresión representativa de este a cero. A es la amplitud máxima de un sismo media en milímetros, y a cero es la amplitud máxima de un sismo referida en milímetros por un sismómetro Wood Anderson, que cumple que a 100 kilómetros de distancia epicentral, ese a cero vale 0.001 milímetros. En otras palabras, lo que quiere decir es que si es que T delta fuera a 100 kilómetros, este a cero, si despejan esta ecuación, les va a dar 0.001. Es un ajuste, es para esa traslación que yo les estoy hablando, para estandarizar todos los sismos a esa distancia de 100 kilómetros. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? A ver, no sé si es que puedes hablar más cerca del micrófono, que no te escucho muy bien. Disculpa. Disculpa, ¿sabes que no te entiendo? ¿Aló? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, se escucha mucho mejor. Ah, ya, bacán. No puse el audífono. Bueno, te preguntaba si es que entonces ahí podemos llevar y reemplazar el a cero con ese valor. Lo que pasa es que, claro, este a cero, lo que tienen que hacer para calcular la magnitud local, es despejar este a cero con este logaritmo, o sea, van a tener que elevar todo esto a 10, y reemplazar aquí la distancia epicentral, que es la que está representada para cada estación. Miren, les voy a hacer una demostración para que ustedes lo vean de forma clara. Mira, aquí yo tengo un programa que hice yo, que llama a todas las funciones que vamos a usar aquí. Primero que todo, me meto a la carpeta de datos de Wood Anderson, 4, parte 1, es en MATLAB, por si acaso, van a tener que usar MATLAB. Y no les va a servir Excel porque los programas que están hechos aquí están en MATLAB, así que, ojo ahí. Esto es la carpeta Wood Anderson, que ustedes pueden ver en este directorio que están todos estos archivos que corresponden a los sismogramas que registraron este terremoto en el norte de Chile. Aquí está la estación MNMCX, PB07, PSGCX, PATA, UNAP, son las mismas, esas estaciones también les van, supongo que les sonarán porque estaban en la tarea anterior. Así que se fijan aquí, las componentes de estas estaciones son solamente norte y este. Aquí hay una componente, esto que dice HHE, es la componente este, HHNorte, la componente norte. Y se va repitiendo para cada caso. Bueno, para calcular la magnitud, yo lo que les sugiero primero, o sea, lo que les sugiero primero que ustedes hagan es que vean el tutorial que está en el archivo. el cual lo que les muestra es que, bueno, dice, a ver, para calcular la magnitud ML, deberá completar el script de MATLAB, MATLOCAL.M, en el cual debe considerar las ecuaciones descritas en el enunciado de la tarea. A partir de esto, debe identificar la mitad de la máxima amplitud, peak to peak, que corresponde a esa A de la ecuación. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes tienen que usar esa, esa función que se llama, ¿dónde está? MATLOCAL.M, y está aquí. Que si ustedes la abren, se van a dar cuenta de que están definidas, o sea, de que están puestos los parámetros que ustedes necesitan para calcular su ML, pero ustedes tienen que describir qué es lo que es cada uno de esos parámetros. En el enunciado de la tarea, les muestran que esa A es la amplitud local. Y les hablan también de que ese A0 va a depender de esta expresión que está aquí. Para calcular A0 es muy fácil, ustedes lo único que necesitan saber es considerar las distintas distancias epicentrales de cada estación, y reemplazarlas en la ecuación. Y van a tener un A0 para cada estación. Pero bien, ¿cómo se calcula esa amplitud de los sismogramas? Es una amplitud que se llama peak to peak. En otras palabras, lo que quiere decir eso es que, voy a correr mi programa, lo que hace es graficar una de estas estaciones que yo llamé. En este caso, lo que estoy graficando es la que se llama MNMCX, la componente norte. Yo podría escribir aquí cualquier nombre de estación, solamente puse esta a modo de ejemplo. Ustedes van a tener que observar todas. Lo que tienen que hacer es buscar aquí cuál es la amplitud máxima de este terremoto que va a estar que va a estar dada una ventana de la onda S. La onda S. En la onda S, para este caso, es donde van a tener las amplitudes máximas. Dos cosas importantes. La magnitud de Richter es una magnitud local, lo que significa que solamente sirve para instrumentos que están relativamente cerca de la fuente. ¿Y qué cosas pasan cerca de la fuente? Primero, de que la P y la S están cerquita. Segundo, de que las ondas superficiales están acopladas a la S. Están totalmente juntas. ¿Por qué? Porque cerca de la fuente todavía no les ha dado tiempo de separarse. Recuerden que mientras más lejos estamos de la fuente, más separadas van a estar la S de las superficiales y también, por supuesto, la P de la S se van a ir separando más. Los tres paquetes de onda se van a ir separando mientras más nos alejamos de la fuente. ¿Por qué? Porque viajan a distinta velocidad. Aquí les interesa ustedes ver una ventana que contenga la S, que sería más o menos entre los 80 segundos a los 100 segundos, aproximadamente. ¿Por qué yo digo esa ventana? Porque, bueno, ahí visualmente se observa que ahí se encuentran las mayores amplitudes. Lo que tienen que hacer es buscar el mínimo absoluto de esta señal y el máximo absoluto. Y esa va a ser el máximo peak to peak. Perdón, no es el mínimo absoluto. Lo que tienen que buscar es la distancia máxima que hay entre el peak máximo y el peak mínimo en toda esta señal. Es decir, por ejemplo, su peak mínimo va a ser menos 404 milímetros medios en este sismograma agudo de Anderson y el máximo y el máximo tendría que ser la distancia máxima que esté inmediatamente después de eso. Ese delta es el que usted tiene que considerar. ¿Y cómo calculan el A? Tomen nota de esto. Ese A está aquí es el promedio de los valores absolutos del peak mínimo y el peak máximo. Lo repito de nuevo para que ustedes lo anoten. Es el promedio de los valores absolutos del peak mínimo más el peak máximo. Un valor absoluto. Los dos. ¿Ok? O sea, aquí os olvidan del signo negativo. Solamente consideran la parte el valor absoluto de ese peak máximo el promedio va a ser ese A. Bueno, cuando ustedes tengan esos valores ya van a poder haber calculado su A y van a poder haber calculado su A0 simplemente despejando esta ecuación esta ecuación de acá. ¿Ok? Así ustedes multiplican todo esto o sea, elevan todo esto a 10 y van a poder despejar esa 0 que está ahí. Y el paso siguiente es escribir la fórmula de la magnitud local. Entonces, para este caso aquí yo hice un ejercicio donde para esta estación vi que el peak max la distancia máxima peak to peak tenía un A0 de menos 326 milímetros y más 496 milímetros. O sea, esta distancia máxima que había entre uno y otro peak eran esos valores que yo les di para este caso. Lo que yo hago bueno, aquí yo yo aquí llamé mi magnitud HS porque esta es la que hice yo no se las voy a mostrar pero pero en el fondo es simplemente reescribir esto que está acá. Recuerden, A es el promedio de los valores absolutos del peak máximo y el peak mínimo y el A0 sería elevar toda esta cuestión por decir despejar despejar el A0 simplemente. De ahí. Y ustedes cuando despejan el A0 y escriben la expresión de la magnitud local simplemente llaman a la función que ustedes van a crear les van a meter esos valores A1 A2 y el delta la distancia horizontal entre fuente y receptor y van a tener una magnitud nótese para cada estación van a tener dos magnitudes una para la componente norte y una para la componente este tienen que promediarlas esa va a ser la magnitud dada por su estación ustedes promedian las magnitudes horizontales y luego de haber promedio esas magnitudes horizontales promedian la magnitud de cada una de sus estaciones y ahí tienen la magnitud local eso es lo que tienen que hacer entonces para este caso yo ya medí mi A1 y mi A2 y yo estoy por la distancia epicentral de esta estación que está aquí y me da una magnitud de 5.6 la escala de Richter para este terramonto que sería el promedio de esos dos después yo tengo que repetir ese ejercicio para cada estación ok bueno eso es la P1 la P1 A ¿alguna duda? ¿alguna duda? yo tengo una duda dime Emilio no me quedó muy claro cómo sacar el peak to peak se hace respecto a una pura línea o o se toma no sé por el mínimo de una y el máximo de la otra pero no necesariamente la misma línea tienes que buscar mira lo que tienes que buscar son el valor máximo es la distancia máxima que hay entre dos puntos en esta señal o sea si es que aquí la distancia aquí el punto mínimo es menos 405 es 405 y justo en el ese sería el valle de la onda y en el pico de la onda sería más 315 entonces el valor absoluto la suma de esos dos sería la suma de los dos valores o sea tienes que sumar el valor absoluto de esos dos valores de la distancia máxima y eso lo divides por dos ese es el A o sea en el fondo el valor absoluto de 404 más el valor absoluto de 315 y eso dividido por dos tienen que buscar el valor del máximo hay por ejemplo no es la misma línea y creo que el de arriba no es el máximo el de al lado tienen las líneas del lado tienen más amplitud o no es que no no se trata de cuál tenga la más amplitud sino que cuál es la distancia más grande puede ser de que el valle sea no sé 0.1 milímetros y la cresta sea no sé 500 milímetros pero puede ser de que tú tengas otra que sea 400 milímetros y el otro valle sea 500 entonces el segundo caso la distancia va a ser más grande y por ejemplo ahí tú tienes X que vale 81.19 y arriba tiene otro valor es que eso me refiero no es la misma línea ¿a qué te refieres con la misma línea? por ejemplo el mismo X ahí podríamos obtener la distancia la como la diferencia pick to pick entre este y este por ejemplo te refieres no no es que mira a ver cómo puedo agrandar esto ahí nosotros tenemos que escoger cuál es la distancia más larga claro son las distancias más largas pero entre una onda entre su cresta y su valle o sea su valle y su cresta eso es lo que están buscando no entre el valle más más amplitud más baja y el que tiene amplitud más grande que se encuentra ventana de tiempo que pasa muchas crestas y valles no eso no eso solamente ¿se entiende? sí ya perfecto de hecho aquí en el en el tutorial aquí les muestran el ejemplo claramente ahí está justamente ese pick to pick del que estoy hablando ¿cachai? el máximo eso solamente ahí está más claro vale muchas gracias ya muy bien ya entonces teniendo claro eso ustedes tienen que determinar esta función MAC local que tiene que ser capaz de recibir su pick máximo y su pick mínimo y el delta que va a estar dado por esta tabla recuerden que para la magnitud final lo que hacen es promediar las magnitudes dadas por la componente las dos componentes horizontales y luego esa magnitud de cada estación las promedian y usen tablas usan tablas para la magnitud de cada componente y para la magnitud de cada estación y luego sacan el promedio tienen que hacer un informe bueno ahora el cálculo del MW bien ustedes recordarán de la clase de magnitud de que la magnitud de momento se calcula en función del momento sísmico y se les mostraron dos formas para calcularlo dependiendo de las unidades en las que se tenga el momento sísmico si es que está en newton metros ustedes utilizan esta fórmula si es que están trabajando con dinacentímetros utilizan esta otra pueden usar cualquiera de las dos lo único que importa es de que tienen que ser consistentes con las unidades que estén usando y tienen mucho cuidado con eso pero cualquiera de las dos les va a servir hay dos formas de calcular la magnitud de momento que es la que ustedes necesitan en el fondo para calcular el MW el MW simplemente esa formulita pero lo que importa realmente que ustedes sepan hacer es como calcular el M0 ¿ok? una de esas formas depende del valor del plató del espectro del sismograma plató del espectro del sismograma y el otro tiene que ver con las dimensiones de la falla ¿qué es el plató del espectro? ¿alguien sabe lo que es eso? cuando hablaron con Rogelio de transformada de Fourier ¿les suena eso? ¿no? ¿no les hablaron de lo que era el plató? ¿qué es lo que ustedes se acuerdan acerca de transformada de Fourier? ¿qué es lo que vieron? necesito saber eso para que no hablar y hablar en chino ¿qué es lo que ustedes entendieron de las transformadas de Fourier? o sea es como una forma de ver las ondas pero como de otro ángulo por así decirlo que se puede como mostrar finito algo que parece infinito y ahí pasaron unos videos y claro explicaban eso como que eran frecuencias que se iban repitiendo y se podían aislar pero no me acuerdo mucho más bueno ya tienes una noción más o menos de lo que es una transformada de Fourier mira a ver para que ustedes sepan matemáticamente no sé bueno supongo que todos ustedes tuvieron álgebra lineal ¿ustedes alguna vez les hablaron de las transformaciones lineales en álgebra lineal supongo que son unos cacharros matemáticos que lo que hacen es convertir la información de un espacio vectorial a otro espacio vectorial pero en el fondo lo hace a partir de unas funciones lineales que siguen ciertas reglas de linealidad bueno la transformada de Fourier lo que hace es llevarte información del espacio del tiempo el tiempo que uno cuenta los segundos minutos todo eso al espacio de la frecuencia y toda señal que pueda visualizarse en el tiempo te muestra esa misma señal pero visualizada en frecuencia es decir de que en el fondo nos muestra la misma información la misma señal te la está mostrando pero como tú bien dijiste vista desde otro punto de vista que en realidad es lo mismo estamos viendo el mismo elefante solamente que yo soy ciego y le estoy tocando la trompa y tú también eres ciego y le estás tocando la cola y los dos estamos viendo cosas distintas pero de lo mismo que es esa señal del terremoto entonces lo que pasa es que la forma más básica de visualizar un terremoto es con un sismograma que es esto que está acá donde primero llega la P después llega la S y que está visto en un plano que es amplitud versus tiempo lo que hace el espectro de Fourier lo que hace la transformada de Fourier es tomar esta señal y hacerle una transformación lineal como es que ustedes veían en la gebra lineal una transformación de Fourier que me llega en vez de trabajar con tiempo me muestra esa señal pero representada en frecuencia y me distribuye todas esas amplitudes que están acá pero relativas a la frecuencia entonces me va a decir por ejemplo que las frecuencias me va a decir me va a decir por ejemplo de que hay una ventana grande de frecuencias de que aquí se muestran en esta escala que es logarítmica porque es más fácil de visualizar así si lo muestran en una escala lineal esto se ve muy alargado y no se ve muy claramente pero en una escala logarítmica se ve por ejemplo de que para todo este rango de frecuencias las amplitudes asociadas a ese rango de frecuencias son más o menos estables son altas es decir que la energía del terremoto porque acuérdense que hay una relación entre las ondas entre la amplitud y la energía la energía del terremoto está asociada a estas frecuencias a este rango de frecuencias y ya que son frecuencias bajas frecuencias que son de 0.1 hertz de 1 hertz hasta hasta 10 hertz pero ya después de eso empieza a caer la amplitud y cae rápidamente esta amplitud que está acá y el hecho de que caiga rápidamente significa que el terremoto tiene energía en alta frecuencia que será que para la derecha pero cada vez menos y cada vez menos y cae muy rápidamente y tiene poca energía en alta frecuencia y casi toda la energía que tiene está concentrada en baja frecuencia quiero decir entonces este es el sismograma este es el elefante o sea yo estoy viéndole la cola al elefante y lo estoy viendo acá y tú estás tocando la trompa al elefante eso simplemente ahora ¿qué es lo que es el plató? los sismogramas cuando ustedes lo grafican por un espectrograma todos 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 tienen una forma similar a esto en donde primero la señal más o menos se mantiene en la amplitud tiene algunas oscilaciones pero más o menos estable y luego bruscamente cae y cae con un ángulo o sea ustedes podrían ponerle una envolvente a esto una curva envolvente o sea una función que no tenga todos estos saltos todos estos picos y valles que están acá sino que una curva que simplemente tome los valores máximos y se dan cuenta de que es más o menos liso y de repente cae bueno esa sección que es más o menos plana como ese como que se llama esto esa loma que es más o menos plana es lo que se le llama el plató del espectro toda esta parte que está acá es el plató y cuando el plató la envolvente cambia de pendiente y empieza a caer entonces entramos a otra parte de la señal y ese punto de unión entre el plató y la parte de la pendiente que empieza a caer tiene una frecuencia que se conoce como la frecuencia esquina ¿ok? repito lo último que dije que es súper importante lo voy a repetir los sismogramas cuando se grafican en un espectro a partir de la transformada de Fourier presten atención a esto se caracterizan siempre porque al graficarlos hay una parte que está a la izquierda que es plana y es alta donde está concentrada la mayor parte de la energía del terremoto que se llama el plató que es todo esto que está acá y llegada cierta cuando vamos aumentando la frecuencia hay un punto donde la pendiente del espectro cae empieza a inclinarse y luego todas las amplitudes y toda la energía que está asociada a esta zona también empieza a decaer poca energía en alta frecuencia mucha energía en baja frecuencia los terremotos tienen esa característica y el punto de quiebre de separación entre las dos las dos secciones del espectro está dividido por una frecuencia que se le llama frecuencia esquina ¿ok? eso es importante porque lo vamos a usar ahora por eso me detuve aquí tanto tanto rato ¿y cómo se identifica ese punto de quiebre? ¿cómo en el gráfico? ¿cómo en el ojo? mira visual matemáticamente se puede identificar de forma de forma analítica pero en un gráfico de este estilo es al ojo o sea igual que como ustedes anteriormente tuvieron que picar la onda P y la onda S y determinar dónde estaba la coda y todo esto también tiene que ser por experiencia por ejemplo yo veo este gráfico este espectro y para mí yo al visualizar esto yo puedo decir que aquí aproximadamente a los 10 a los 2 por 10 elevado a 0 Hz estaría la frecuencia esquina ¿por qué? porque después de esto el cambio de pendiente es evidente o sea si usted pone una envolvente después de este punto de forma evidente empieza a caer la pendiente ¿ok? entonces esa sería la frecuencia esquina pero como les digo esto es al ojo hay algunos gráficos algunos espectros que se van a ver muy claros y hay otros que ustedes van a tener que que tener un poco de imaginación van a tener que justificar ¿por qué ustedes creen que está aquí y no acá? ustedes van a tener que justificar dónde está la frecuencia esquina pero es un como te diría yo es algo que la experiencia te va dando después de ver muchos de estos aspectos pero quédate con que es el punto del cambio de pendiente del plató a la zona donde empieza a caer rápidamente bueno y esta caída también tiene características matemáticas bien peculiares por ejemplo de que si esto se podría representar por una recta con pendiente cero y otra con otra pendiente distinta a cero resulta de que esa pendiente que está acá en casi todos los casos tiene una un valor de cae con con el con k a menos 2 con el número de onda elevado a menos 2 así que matemáticamente también se puede mostrar de que la pendiente de esta zona también sigue ciertas reglas no es que hayan pendientes que son más o menos inclinadas en realidad todas tienen cierta forma de comportarse bueno resiguiendo con el enunciado de la tarea ¿por qué yo les expliqué todo eso? porque lo que quiere esta parte de la tarea es que ustedes calculen el momento sísmico utilizando esta fórmula que está acá esta fórmula media rara que tiene ese 4pi por la densidad por la velocidad de la onda P o S multiplicado por la distancia entre la fuente de estación y todo eso partido por este cacharro extraño que está acá que se llama el patrón de radiación de la onda P o la onda S y eso multiplicado por este omega ¿qué es este omega? ¿qué es lo que es este omega? bueno justamente la amplitud del plató es decir sería aproximadamente bueno sería el promedio de toda esta zona donde la amplitud es más o menos estable eso es el omega que está ahí entonces ustedes lo que van a tener que hacer es a partir de un sismograma llegar a esta este espectro con las funciones que nosotros les entregamos en la tarea o sea ustedes no tienen que programar la transforma de Fourier eso ya está hecho de hecho se los pasamos hecho en las carpetas que les mandamos a la tarea ustedes tienen que calcular este valor del plató y ese es el ese es el omega entonces en este 4 sería algo aproximadamente por 10 elevado a menos 4 esto está esto sería metros por segundo esto es un sismograma los sismogramas calculan la velocidad del movimiento del suelo por esto eso es metros por segundo bueno entonces aquí me dice cálculo de MW acá deberán usar los datos de la carpeta datos in que corresponden a sismogramas en deslizamiento del evento bueno esto es sismogramas que representan desplazamiento no la velocidad y que además están en unidades físicas de metros ya o sea los sismogramas que ustedes van a visualizar el eje y está en metros a partir de las funciones dadas o sea les damos una función que se llama corte.m otra que se llama pass3.m y otra que se llama Fourier.m construya la función de MATLAB function MW igual a esto ops está acá y en el fondo es lo que le están pidiendo es que ustedes construyan una función que calcula la magnitud de momento recibiendo todos los parámetros que están en esta ecuación que está acá ya les voy a mostrar cómo se hace eso la cual recibe los valores del plató en las componentes este este oeste y norte sur y z o sea este omega este omega norte omega z respectivamente lo que son esos los platos de la componente norte este y vertical de una sola estación o sea es decir para calcular la magnitud de momento de un terremoto ustedes toman una estación no sé por ejemplo la estación pata y calculan y le calculan el espectro a Fourier de cada componente le calculan este toman van a tener la el sismograma de la componente norte de la componente este y de la componente vertical le van a calcular el espectro y para cada espectro ustedes van a tomar el valor del plató de esta parte plana que está acá y eso van a ser sus omegas su mega este norte y z ok la respuesta de la superficie libre es ese que está ahí el patrón de radiación promedio que es este r elevado a s está acá y son características que tienen que ver con el con el tipo de material y son datos que les vamos a dar nosotros ustedes nos lo tienen que calcular la distancia hipocentral distancia hipocentral no epicentral es decir antes el delta que habíamos usado antes era la distancia horizontal entre el epicentro y la estación ahora esta sería la distancia entre el hipocentro que está acá abajo y la estación que está acá arriba entonces ustedes ¿cómo van a calcular esa distancia? bueno aquí tienen todas las distancias epicentrales y aquí tienen la profundidad utilizan un triángulo rectángulo y usen pitágoras y van a tener la hipotenusa del triángulo que sería la distancia epicentral ¿se entiende? ¿cómo se calcula esa distancia? ya muy bien entonces para cada estación van a tener un array distinto utilizan la hipocentral y el delta que sería la distancia horizontal y finalmente la densidad y la velocidad de la onda S creamos cercana a la fuente con esto calcula el momento sísmico siguiendo la relación esta chorra que está acá bueno ¿por qué les habla de la velocidad de la onda S? porque el espectro que ustedes van a calcular es justamente un espectro que del sismograma va a contener solamente una ventana de la S que tenga información de la S no van a mostrar la P ni van a mostrar lo que viene después de Sismo solamente la onda S una ventanita yo les voy a mostrar eso así que tranquilos tranquilos a partir de la cual podrán obtener la magnitud de momento siguiendo la relación que está acá bueno aquí les muestran la expresión para cuando tienen un M0 en unidades de newton metros recuerden de que tienen que pasar todos sus parámetros a unidades que sean compatibles con newton metros por ejemplo esta densidad que está en gramos por cc tienen que pasarlo a kilogramos metro cúbico por decir alguna cosa ustedes no pueden llegar y poner estos datos de la tabla simplemente bueno aquí esta tabla les muestra casi todos los parámetros aquí está el factor de superficie libre está el patrón de radiación la densidad la velocidad de la onda S y solamente faltaría que ustedes se encuentren en R que sería la distancia de Pitágoras que ya les dije los valores de densidad y velocidad de onda de superficie ya bueno eso no importa bueno funciones nosotros les pasamos tres funciones fundamentales una función corte que permite cortar la señal en una ventana deseada que ustedes necesiten con esta función ustedes deben seleccionar una ventana de la onda S que tenga la onda S que sea utilizada para la estimación de la magnitud PAS 3 lo que hace esta función es filtrar la señal utilizando un filtro pasabanda de orden 2 eso a ustedes no les importa eso simplemente es un tipo de filtro que lo que hace es saca las frecuencias que son muy bajas saca las que son muy altas y se queda con una ventana intermedia de frecuencias y aquí les dice explícitamente que van a tener que usar una frecuencia de muestreo de 100 Hz y tienen que filtrar entre 0.01 Hz y 20 Hz y Fourier calcula la amplitud espectral por medio de la transformada de Fourier de la señal anteriormente tratada muy bien les voy a mostrar eso ya pasamos esto pasamos esto pasamos esto ya aquí yo hice me meto en datos y tengo aquí nuevamente las estaciones que habíamos mostrado anteriormente solamente que estas no son estaciones de un sismograma Wood Anderson sino que son ya estaciones de banda ancha o sea que tienen toda la información en frecuencia de la señal aquí dentro de esta carpeta las funciones que a ustedes les importan son esta que se llama Fourier y ya está hecha como yo les digo que ustedes no tienen que hacer nada solo tienen que usarla está la función corte que es la primera que tienen que usar que va a tomar la señal y la va a cortar en la ventana de la onda S y también está la función ¿dónde está? pass 3 que es la que va a hacer el filtro bueno lo que yo les sugiero que ustedes hagan es que hagan un script en donde llamen a cada una de las estaciones aquí yo hago un ejercicio para una única componente de una única estación pero tienen que hacerlo para todas las estaciones de todas las todas las componentes de cada estación y yo lo que hago aquí es utilizar la función corte y en la función corte yo le entrego una estación la componente este de la estación una ¿ok? así es como se escribe eso por cierto esto no está en la tarea pero esto se lo estoy regalando yo para que ustedes lo hagan en la tarea y no tengan problemas y va a tener tres parámetros de salida una será la traza filtrada o sea la traza que ustedes cortaron el tiempo asociado a esa traza que ustedes cortaron y el delta t ¿ok? entonces si es que yo llamo esta función lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es estoy trabajando hasta la línea 4 me va a entregar esta cuando yo le entrego a corte la componente esta de la estación unapp me entrega a este sismograma vamos a agrandarlo un poquito lo que yo voy a hacer es agrandar esto y resulta de que aquí yo estoy viendo claramente la onda P después empieza a ver movimiento algunos rebotes de la P una P PPP y todas esas cuestiones y después llega la S que en realidad no solo la S sino que la S y las superficiales que están todas acopladas en un espacio chiquitito y luego de eso empieza a haber una coda estas estaciones están cerca del epicentro voy a hacer un corte que contenga la S y un poquito más quizás la coda de la onda S está acá está como los 100 segundos la función corte tiene una subrutina de MATLAB que se llama GINPUT que lo que hace es guardar un punto que yo selecciono visualmente con el teclado aquí yo simplemente con mi mouse yo clic izquierdo donde empieza la S y me guarda ese puntito B rojo y clic izquierdo de nuevo en donde yo digo que tenía la S que sería aquí cerca de los 100 segundos un poquito antes otro punto y luego hago clic en el caso de mi mouse en la bolita del centro y eso sería el dato que se guarda esto todavía no este gráfico que está acá es la ventana de la onda S que yo corté haciendo simplemente eso entonces ustedes no tienen ni siquiera que programar la función corte ya está hecha simplemente le entregan una componente de la estación que ustedes quieran y les va a entregar esa traza la traza que está gráfica aquí con su tiempo asociado una ventana de 25 segundos y el dt luego yo defino estos tres parámetros que están en la tarea uno es una frecuencia de muestreo que sería la frecuencia a la que se van guardando los datos que están escritos cada dato en el gráfico que es de 100 Hz y la otra son las frecuencias de filtrado que son importantes porque esa es la función PAS3 lo que va a hacer es filtrar justamente esa señal que yo les mostré recién entonces primero primero vamos voy a llamar esta parte de la función voy a volver a hacer el corte clic izquierdo clic izquierdo ruedita del centro y me muestra la señal que corté luego defino yo estos valores de frecuencia de muestreo y de frecuencia de filtrado que está en el enunciado la tarea aquí están y posteriormente le entrego esa información al PAS3 que es la función que va a hacer el filtrado entonces entonces aquí bueno yo volví a llamar esa variable y ahora voy a llamar al PAS3 ahí sí y lo que me entrega es la función filtrada con la misma ventana de tiempo filtrada entre estas ventanas de frecuencia de 0.01 hertz y 20 hertz para que si ustedes se hagan una idea en el la mayor parte de la frecuencia del del terremoto la mayor parte de la energía del terremoto está concentrada en baja frecuencia como yo ya les dije hace un rato baja frecuencia es menos de 1 hertz eso es lo que yo le llamo baja frecuencia pero bueno el punto es de que ya con esta función PAS3 ustedes ya tienen cortada y filtrada la función ¿ok? y finalmente le entregamos esa traza que está filtrada y cortada a la función Fourier le entregamos esa traza y además le entregamos la frecuencia de mostreo y Fourier con esos dos datos me va a calcular su transformada el espectro de Fourier entonces voy a poner eso y voilà aquí está esto es mi transformada de Fourier entonces a veces que se entendió lo que habíamos dicho anteriormente ustedes ¿qué valor le darían a esta componente que es la componente este de la estación UNAP que como yo les dije antes teníamos la misma función pero vista en tiempo y ahora la tenemos vista en frecuencia ¿cuál sería cuál sería el valor del plato que usarían acá aproximadamente ¿quién me da un valor? 10 elevado a menos 4 sí aproximadamente y aproximadamente también ¿dónde estaría la frecuencia esquina? aproximadamente esto es como les digo puede haber un error como en 3 por 10 a la 0 sí sí por acá muy bien sí muy bien se entendió eso ya eso es importante porque eso lo vamos a usar el valor del plato que me dio Emilio de 10 elevado a menos 4 aproximadamente sería el omega e que está acá ustedes tienen que encontrar un omega e un omega norte y un omega z para cada estación y luego que tienen eso me calculan el m0 ¿ok? porque serían los únicos datos que les falta para esta esta ecuación que está aquí ya con eso ustedes ya pueden obtener su valor de m0 siempre y cuando tengan cuidado con el tema de las unidades mucho ojo con eso entonces yo lo que les les recomiendo que ustedes hagan es que se hagan un programita por ejemplo yo aquí me hice otro programita en donde voy poniendo los distintos parámetros que están en la tarea y los voy pasando unidades del sistema internacional aquí tengo la densidad tengo la velocidad de la onda s respuesta a la superficie libre el patrón de radiación que son datos que están dados y aquí yo calculé valores del omega para una estación la componente este la componente norte y la componente z ¿ok? valores aproximados y la distancia hipocentral para esta estación en particular que la calculé usando Pitágoras con la distancia la profundidad del terremoto y la distancia epicentral esos son los datos que tengo y luego con eso tienen su relación que está en la tarea para calcular M0 y ya con el M0 si es que tienen todos los las las unidades adecuadas pueden tener su magnitud de momento entonces yo corro esto y me arrojo una magnitud de momento para este terremoto de 4.9 yo no les aseguro que esta magnitud esté bien porque yo esto lo hice y ni me acuerdo con qué terremoto lo hice pero yo la entrevisté con uno del año pasado entonces ni siquiera sé si es que la tarea ahora tenga esa misma magnitud así que acuérdense lo que les dije al principio de la clase cuidado con tomar tareas de años anteriores bueno y eso sería todo para la pregunta uno ya con eso ustedes sí, dime Débora entonces las frecuencias espinas no las usamos en ningún lado la vamos a usar ahora no se las expliqué por nada era también para aprovechar de recordar lo que era una transformada de Fourier bueno entonces aquí les piden varias cosas primero luego de que ustedes hicieron todo lo que yo les expliqué entregar los resultados de la magnitud local decimos para cada estación también presente el resultado final de la magnitud local que será promedio de cada componente horizontal utilice tablas de lo que yo les decía antes tienen que calcular el promedio por cada estación con sus tres componentes estoy hablando de LML no LMW y luego eso calcula el promedio por estación y les va a dar su magnitud local luego dos resultados del plató para cada componente de estación también presente el resultado final de la magnitud de MW que corresponderá al promedio de cada estación o sea antes teníamos que calcular el promedio de las tres componentes para calcular la magnitud de Richter pero para la magnitud de momento solamente promedian las magnitudes que ustedes tienen por estación porque ya para calcular un MW necesitan las tres componentes porque necesitan el plató la raíz cuadrada de las sumas cuadradas del plató de cada componente también usa tablas para eso y finalmente funciones completas y utilizadas para su tal o sea así como yo por ejemplo hice una función que me hace todo el trabajo ustedes también tienen que adjuntar esas funciones que ustedes usen comentarlas en lo posible porque así nosotros también tenemos más claro lo que ustedes hicieron en la tarea muy bien y aquí les pide que respondan primera pregunta la diferencia entre magnitud e intensidad yo espero espero de que para estas alturas del curso ya ese asunto esté claro porque creo que se ha dicho varias veces tienen que saber cuál es la diferencia no pueden salir de este curso si es que ustedes no saben cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad así que por favor no se equivoquen en esa pregunta porque si es que hay un objetivo del curso mínimo 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 sería que ustedes sepan eso así que fíjense bien en eso de la diferencia entre magnitud e intensidad con respecto a los cálculos de ML y MW explique por qué se puede dar similitudes o diferencias discuta en términos de ambos metodologías propuestas ya les voy a dar una pista les voy a dar una pista de cómo responder eso vean la diapositiva de la auxiliar número 7 de Rogelio y vean el gráfico que se muestra en la diapositiva número 20 de esta clase este gráfico que está acá es el que responde eso ahora ustedes son los que tienen que hacer esa justificación solo les pido que miden este gráfico que relaciona la magnitud del momento con la magnitud del terremoto con el momento sísmico asociado a distintos terremotos para distintos tipos de magnitudes con este gráfico se puede responder esa pregunta ya sigamos en esta misma auxiliar yo como les dije al principio hay dos formas de calcular el M0 me preguntaron recién de que por qué les expliqué eso de la frecuencia esquina bueno es porque la vamos a usar ahora lo que utilizamos ahora es la forma de calcular el M0 que se hace a partir del plató del espectro existe otra forma para la cual se necesita la frecuencia de esquina de un espectro o sea para este M0 necesito la altura el valor de la amplitud de la mayor cantidad de energía pero para esta otra forma lo que necesito es el tiempo perdón es la frecuencia la frecuencia de la frecuencia esquina que está asociada a esto y en realidad van a ver ahora de que tanto el plató como la frecuencia esquina están completamente ligados entre sí bueno esta forma de calcular la magnitud de momento es un poquito más más visual por así decirlo ¿por qué? porque me relaciona datos que yo puedo ver en la a simple vista me relaciona primero la el tamaño de la ruptura se va a generar un terremoto va a haber una ruptura esa ruptura va a tener un tamaño que en este caso lo vamos a representar por un rectángulo de algo W y ancho L que va a tener un deslizamiento D es decir de que una una parte de la interfaz con respecto a la otra el promedio del deslizamiento va a tener un valor determinado o sea el punto que está en mi palma de la mano derecha va a sentir de que la la mano izquierda se movió tres metros por decir algo ese sería el deslizamiento y el factor de rigidez bueno el enunciado de esta parte me dice esta parte tiene por objetivo comprender la información que entregan los los espectros de amplitud de Fourier los terremotos para ello deberá calcular la magnitud de momento de dos eventos a partir de la frecuencia de esquina observada en su espectro o sea yo ya les mostré es que ustedes pueden identificar el valor del plató viendo el eje y van a identificar la frecuencia de esquina viendo el eje x donde se genera ese cambio de pendiente entonces en la parte de la carpeta parte 2 se encuentran los registros sismogramas en velocidad de estos eventos en formato SAC que es un tipo de formato que se usa mucho en sismología los cuales deben ser procesados utilizando las siguientes funciones ya miren estas son las mismas funciones que están en la parte 1 estas que están acá que dice corte pas 3 furier aquí también están pero para usarlas en archivos formato SAC una que se llama rd sac corte pas 4 y furier estas cuatro funciones son lo mismo lo mismo estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos antes solamente que las funciones van a trabajar con datos SAC pero tienen que hacer lo mismo van a tener que ver un simograma van a tener que identificar una ventana donde esté la S la van a cortar luego la van a filtrar luego van a calcular el espectro ¿por qué? porque queremos hacer lo mismo en realidad podría haberse hecho esto mismo con los mismos datos que teníamos antes pero bueno a partir del último gráfico estime la frecuencia de esquina de cada terremoto F0 dado que se encuentran tres componentes en una misma estación este norte y z debe promediar las tres F0 estimadas muy bien entonces entonces para la pregunta P2 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la P1 parte B solamente que con datos SAC vamos a tener otro grupo de estaciones de otro terremoto vamos a ir a la vamos a ir a la parte 2 aquí está parte 2 tienen estas 2, 4, 6 estaciones o sea perdón 6 componentes que son de 3 estaciones diferentes si verdad no 12 no espérate esto es parece que parece que son dos estaciones las que están acá son dos estaciones aquí tienen componente este norte y z de una estación y este norte y z de otra estación que me dieron el terremoto pero en fin lo que importa es de que primero ustedes van a utilizar la misma frecuencia de muestreo de antes 100 Hz y van a usar las mismas frecuencias de corte para su espectro o sea para su filtro que va a ser 0.01 Hz y 20 Hz entonces antes teníamos la función corte donde llamamos a los archivos ahora vamos a tener la función rd sac y un bajo corte que va a ser lo mismo y va a estar escrita así como está en este esta función miren les voy a mostrar esta rd rd sac corta ya ese es el formato de lo que entra aquí en todo caso está escrito descrito que es lo que hace la función así que si ustedes tienen alguna duda solo tienen que abrir las funciones y ver como ese cual es el formato en donde entra en fin el punto es de que ustedes cuando entran ponen cada una de las de las componentes de su estación y ponen la frecuencia de corte les va a arrojar su función cortada y el tiempo asociado a su función y igual que como estábamos antes así que yo explico eso nuevamente me muestra aquí el sismograma de una de las componentes de mi terremoto vuelvo a buscar donde está la ventana la ventana de la s aproximadamente yo creo que acá hasta acá aquí está la ventana que corté de toda la información de la s luego igual que como lo hicimos antes vamos a pasarle esa ventana cortada a la función pass4 raza cortada frecuencia de muestreo y las frecuencias de corte que habíamos definido anteriormente se filtró la señal y finalmente calculamos la transforma de Fourier a partir de esa señal filtrada ahí está esta es mi transforma de Fourier entonces lo mismo ustedes toman esta señal y tienen que averiguar aproximadamente donde se encontraría aquí esa frecuencia de corte o sea perdón la frecuencia de esquina de esta señal para este caso yo esta señal es un poquito más complicada que la que teníamos antes pero yo voy a voy a asumir de que para esta componente al menos la frecuencia de esquina estaría más o menos en este sector ¿por qué yo digo eso? porque bueno después de esto la envolvente cambia su amplitud muy bruscamente habría como tres cambios de amplitud acá pero aquí es como la última parte donde podríamos decir de que esto es una loma más o menos plana y después está el cambio de crítico entonces yo mi frecuencia esquina la voy a dejar a los 10 elevado a o sea perdón a los 0.4 hertz ¿ok? para este signo y si tienen que hacerlo con cada componente ahora bien ¿de qué me sirve esto? ¿de qué me sirve cómo relaciono esa frecuencia de corte con la magnitud de momento? bueno si ustedes siguen leyendo la tarea van a ver de que matemáticamente existe esta expresión que es fundamental que me dice de que la frecuencia de corte es el inverso del tiempo de ruptura la frecuencia de corte o sea perdón la frecuencia de esquina el F0 frecuencia de esquina del terremoto donde termina el plató es la frecuencia asociada al tiempo de ruptura el inverso del tiempo de ruptura eso es fundamental porque si es que ustedes no tienen esa suposición esa suposición no pueden hacer nada no pueden seguir haciendo la tarea ¿ok? ¿eso qué significa? porque eso es súper fuerte lo que les está diciendo eso es que todas las frecuencias que están a la izquierda de la frecuencia de esquina son las frecuencias que están asociadas a la ruptura propiamente tal y las que vienen después están más bien asociadas a la respuesta del medio que son por ese motivo es que cae tan rápido porque en realidad no es energía creada por el terremoto sino que es energía que se propaga y que sufre todo tipo de alteraciones por reflexión refracción en el medio que va a tener distintas características ¿se entiende eso? entonces la frecuencia de esquina es el inverso es uno partido por el tiempo de ruptura entonces aquí ¿qué les dicen? le dice que asuma usted una velocidad de ruptura de 2.5 km por segundo además le dice que considere como hipótesis que la ruptura del sismo va a ser circular o sea va a partir de un punto y se va a expandir como una circunferencia y una circunferencia que va a llegar a tener un radio R ¿ok? tiene una velocidad a la que se va a propagar el frente de ruptura que va a ser el borde del círculo y además tiene un tiempo de ruptura entonces es que tienen el tiempo de ruptura y tienen la velocidad de ruptura podrían calcular el área de la circunferencia de la ruptura ¿cómo? ¿quién me lo puede responder? ¿alguien se le ocurre cómo? ¿no? ya bueno se lo voy a dibujar para que se entienda estábamos diciendo a ver si se puede escribir de que el tiempo de ruptura es igual a 1 partido por la frecuencia de esquina ¿ok? en la tarea me están dando varios datos uno de ellos es la velocidad de ruptura me dan la velocidad de ruptura 2.5 kilómetros por segundo también me dan otro dato que sería ¿el otro dato me dan la tarea? no, ya son dos por ahora está bien me están preguntando ah, me dicen que es una la ruptura circular bueno si la ruptura es circular entonces nosotros le vamos a poder asignar un radio la ruptura esta se va a expandir va a tener una expansión hacia afuera para todos los lados a ver ahí está expandiéndose la ruptura porque es un circulito se va a expandir por cualquier lado y va a tener también un centro que va a ser el hipocentro bueno este sería el radio y esta expansión va a ocurrir como yo les dije a una velocidad VR pues están viendo la pizarra ¿verdad? sí ya muy bien entonces yo lo que les estoy preguntando ¿cuál es el área de esa circunferencia de ruptura? pi por r al cuadrado ¿no? sí pi por r al cuadrado por supuesto pi por r al cuadrado ¿y cómo calculan ese R? con la velocidad y el tiempo perfecto eso es lo que quería que respondieran de ahí quería que partieran ¿por qué? porque velocidad tendría que ser la distancia que sería el radio partido por el tiempo de ruptura y a partir de esa relación ustedes calculan despejan el R y pueden reemplazarlo en el área y como ustedes ya habían visto el M0 se podría escribir como mu que es coeficiente de rigidez que está dado en la tarea multiplicado por un deslizamiento promedio y eso multiplicado por el área de ruptura que hay veces que le llaman L por W cuando la ruptura es rectangular pero aquí consideramos que es un círculo entonces que sería pi por el radio al cuadrado entonces tienen el el mu tienen su área de ruptura y la el deslizamiento a ver ¿cómo les puedo mostrar la pantalla de nuevo? aquí y me dicen que los valores de deslizamiento que ustedes tienen que usar son de 0.1 metro o sea 0.5 metros 1 metro y 2 metros ¿ok? entonces ya con eso pueden calcular el M0 entonces recapitulando al igual que como lo hicieron en la pregunta anterior ustedes van a llegar a este espectro una vez tienen este espectro lo que tienen que hacer es identificar cuál es la frecuencia esquina una vez identifican cuál es la frecuencia esquina calculan el tiempo de ruptura con el inverso de la frecuencia esquina y teniendo el inverso de la frecuencia esquina ustedes calculan el M0 a partir del área de la circunferencia eso es todo eso es todo ¿algunas dudas? ¿de cómo se calcula el M0 de esta forma? ya ya si no hay ninguna duda bueno supongo que se entendió entonces aquí había una cosa importante que tenían que tenían que considerar decía a ver dónde está lo que decía dado que se entregan tres componentes de la misma estación este norte y z debe promediar las tres frecuencias esquinas estimadas entonces por cada estación ustedes calculan las tres frecuencias esquinas de esa estación la frecuencia esquina que les va a dar por la componente norte la este y la vertical y las promedian esas tres frecuencias esquinas usan tablas igual que antes y luego vuelven a promediar la frecuencia esquina de las estaciones que están ahí que creo que son dos y con eso tienen lista el M0 y si tienen listo el valor de M0 simplemente tienen que llegar y reemplazarlo en la función de momento sísmico en la ecuación de momento sísmico y eso es todo entonces aquí me dice que entregue valores de la frecuencia esquina los valores del tiempo de ruptura el radio de la ruptura que ya saben cómo calcularlo lo calculan con la ecuación de velocidad considerando que la distancia sea el radio de ruptura y el área de ruptura que se calcula a partir de ese radio asociada a cada terremoto use tablas de nuevo el cálculo de magnitud de momento MW a partir del momento sísmico estimado ya entonces tienen eso y luego simplemente reemplazar el parámetro M0 en la función de MW recuerde que se debe utilizar los tres valores propuestos para el deslizamiento promedio es decir para cada terremoto ustedes van a asumir tres valores de deslizamiento distintas a ver ustedes ¿qué me pueden decir de esto? si es que nosotros calculamos ya los distintos frecuencias de esquina y obtenemos el tiempo de ruptura si vamos a tener aquí en esta misma relación distintos deslizamientos ustedes se dan cuenta que como el M0 es directamente proporcional al deslizamiento promedio mientras más grande sea el deslizamiento más grande va a ser el momento sísmico ¿verdad? lo pueden ver porque son directamente proporcionales bueno eso es importante porque eso les da una información muy importante les dice que un terremoto que tenga una misma superficie de ruptura pero que dentro ocurra un deslizamiento cortito chiquitito así tiene mucha menos energía y linealmente proporcionalmente menos energía que uno que en esa misma área de ruptura tenga un deslizamiento mucho más grande y aquí les dan tres valores para que ustedes comparen las distintas magnitudes que van a tener dependiendo de la cantidad de deslizamiento que hay en esa zona luego de eso dice discuta ¿cuál es la relación entre la frecuencia de esquina y la magnitud o el tamaño del terremoto? ya eso no es tan difícil tienen que revisar las expresiones que yo les dibujé en la pizarra recién o sea le dice ¿cómo relacionan la frecuencia de esquina con la magnitud? si la frecuencia de esquina está relacionada al tiempo de ruptura el tiempo de ruptura también tiene que estar relacionado tiene que estar relacionado de alguna manera con con la magnitud ahora ¿de qué forma lo hace? ¿qué relación habrá? ¿qué magnitud ustedes esperarían por un terremoto que dure una ruptura que dure cinco segundos versus un terremoto que tenga una ruptura que dure cinco minutos? ¿uno podría imaginarse un caso hipotético donde un terremoto que dure cinco minutos o diez minutos tenga una magnitud chiquitita? todos ustedes tienen que pensarlo ¿ok? y finalmente ¿cómo cambian sus resultados de MW en función de un único parámetro variable como lo es el desplazamiento promedio de la falla? lo que les estaba hablando recién tienen que cambiar los distintos valores del desplazamiento promedio y ver cómo se altera la magnitud de momento dependiendo de ese desplazamiento no es lo mismo que en la misma superficie el desplazamiento sea de 0.5 centímetros a que sea de 10 metros no tiene nada que ver y eso chicos y chicas es la tarea número cuatro ¿alguna duda? ¿alguna consulta? Yo tengo una consulta Emilio con el tema de la primera parte cuando había que mostrar la fórmula eso se se agregan como anexo o se agregan en el informe de la metodología ¿en las fórmulas te refieres? no había una parte que nos decía que habíamos que especificar las fórmulas creo ¿ah? ¿del A0 y del A? no era algo que nos pedían ¿funciones extra que usáramos? ¿eso? eso como las funciones se refiere se refiere a las funciones de MATLAB a estas se refiere a todas las funciones que ustedes usan por ejemplo mira este es mi ejemplo de mi P2 del programita que usé para mi P2 el cual llama a la función corta la función que hace el filtrado y la función Fourier y aquí le pongo los distintos parámetros que yo uso y esta función me hace todo o sea literalmente me calcula el MW la idea es que ustedes hagan algo similar y también lo adjunte eso quiere decir ah ya que se adjunte nada claro que lo adjunte ahí también si quieres puedes hacer comentarios en MATLAB de lo que de lo que es cada cosita pero en el fondo en tu informe lo que tienes que hacer es explicar cómo lo hiciste explicar los distintos pasos que tú hiciste no tienes por qué decir paso por paso qué cosa hiciste qué hiciste en cada línea pero dar a entender que tú entiendes el procedimiento para calcular las magnitudes y responder las preguntas ya vale gracias de nada ¿alguna otra consulta? ¿no? ¿no hay más consultas? bueno si no hay más consultas entonces yo creo que lo podemos dejar hasta aquí y esto sería todo esto sería la la última tarea del curso no es difícil y yo espero que con esta clase que les di puedan hacerla sin problemas deberían tener mayores dificultades para hacerlo quizás lo más demoroso sea elaborar el informe de 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 buena manera pero en realidad el el trasfondo de todo esto es lo que yo les expliqué nada más así que eso espero que que se haya entendido que se haya entendido y lo podemos dejar hasta acá si es que si es que no tienen alguna duda yo tengo la última consulta dime Emilio respecto al al tiempo de la tarea son dos semanas a ver a ver a ver a ver que la subieron ayer déjame revisar eso porque dice que tenemos hasta el 7 hasta el 7 de julio a ver cuándo es eso claro eso en dos semanas más sí pues ese sería el plazo hasta ahora ese sería el plazo si tienen cualquier inconveniente al respecto pueden conversarlo con el profesor cualquier cosa al respecto al plazo pero esta es una tarea que no debería tomarles mucho tiempo para hacer lo más demoroso como yo les digo es claro el hecho de que tienen que calcular cada una de las estaciones las distintas magnitudes y luego promediarlas pero ustedes pueden hacer un programa que haga eso de forma automática también es algo que es algo que ustedes deberían ser capaces de hacer en cualquier caso si es que tienen cualquier problema con el tiempo pueden hablar con el profesor y ahí él se va a poner de acuerdo con ustedes siempre hay siempre existe esa posibilidad también pero por ahora sí esa sería la fecha el 7 de julio ah ya gracias ya a ver parece que alguien me ha hablado por acá no 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 es tan densa no es tan densa o sea tienen hartos pasos pero en realidad no es tan complicado y si tienen cualquier problema escriban correo o hablen en el foro si en realidad no es tanto créanme que no es tan difícil bueno ya chicos chicas yo creo que lo podemos dejar hasta aquí y y eso suerte éxito con su tarea y que tengan una buena semana muchas gracias todo igual gracias chau chau cuídese chau adiós chau